Para que alguien crea su supuesta lucha contra los privilegios, le pido que predique con el ejemplo. Que hoy dimita usted de vicepresidente, que dimita usted de diputado y que se presente usted a las elecciones como un ciudadano de a pie, sin aforamiento y sin privilegio. ¿Lo hará usted eso? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, la respuesta es sí. Demitiré como diputado antes incluso que como vicepresidente. Nosotros no somos como ustedes. Señor García Ejeda.